El tema de precios prácticamente no se habló porque ya veníamos con la convicción y la sugerencia de todas las entidades para que esto se resuelva. Y bueno, los directores en la última reunión mandaron al laudo, como ya es sabido. Nosotros hicimos una reunión esta semana, el martes, acá con la gente federada de la zona sur, donde tenemos una posición muy clara, acá la hierba debe cambiar el precio, pero tenemos últimamente una sorpresa un poco no muy agradable que vuelven a insistir las grandes empresas en desregular el mercado hierbatero, no solamente quieren liberar el tema de la canchada, sino también la hoja verde. El Ministro de Agroindustria de la Nación dijo que analice esa posibilidad y puede llegar a darse en las próximas semanas. Bueno, eso no quiere decir que es una confirmación de Agroindustria que se va a aplicar, pero sí ya tienen la sugerencia de las grandes empresas para que esto ocurra. Ahora, como dije, falta la reunión con todos los representantes hierbateros de toda la provincia de Misiones y Corrientes, en el cual tenemos muy claro el planteamiento que no solamente debemos regular, seguir regulando la hoja verde y la canchada, sino toda la cadena comercial para que todas las ganancias sean sustentables en todos los aspectos. ¿Están en contra de desregular el precio de la hierba? Sí, por supuesto. Yo creo que si ahora se regula el precio de la hierba, hasta que acá no haya una cultura en la cual las grandes empresas entiendan que debemos reformularnos en todo el sistema operativo hierbatero, yo creo que tenemos que tener una conducta diferente para evitar esa competencia legal que hay, inclusive entre las grandes empresas, donde fueron subsidiados en muchos aspectos por gobiernos anteriores, y bueno, y también Guillermo Moreno fue el que reguló inclusive los topes máximos hacia los mercados, que de ahí todavía quedó, si nosotros comparamos un precio de hace cuatro años atrás, lo que era el promedio de la hierba mate molida al promedio de hoy, prácticamente nos mantenemos en los mismos costos de no una suba sustancial de la hierba mate, en góndola me estoy refiriendo. O sea, si uno hace la comparación de hace tres, cuatro años atrás a hoy, prácticamente el precio en góndola es el mismo de hace tanto tiempo. O sea, acá es necesario que entienda el Gobierno Nacional que no es por una cuestión de que vamos a levantar los precios y se van a caer las estadísticas en cuanto a la inflación, pero el precio de la hierba está, un precio muy caído, muy por debajo de lo que debería estar. Hoy la hierba debe estar en el mercado como mínimo 100 pesos el kilogramo de la hierba mate. ¿Cuál es el clima frente a este escenario en los productores, en el sector productivo, con este laudo que se envió a la Nación, pero al mismo tiempo esta posibilidad que se está evaluando y la decisión que pueda llegar a tomar la industria de liberar el precio de la hierba? Yo creo que esto va a ser muy difícil porque el estallido social va a ser en forma inmediata y se van a armar muchos problemas acá internos dentro de la provincia de Emisiones y Corrientes, así que yo creo que va a ser muy difícil que no entienda el Gobierno porque yo estuve en charlas ya en el Ministerio de Agroindustria, hablando con gente que trabaja ahí, con directores de producción y otros. El productor está muy molesto y cada vez se genera esa rebeldía del productor porque no se puede lograr obtener precios estables para que puedan mejorar los hierbales de los pequeños productores. No es lo mismo el pequeño productor que los grandes industriales, en donde el productor hoy no puede levantar sus hierbales porque no puede vivir con lo que está cobrando por las hierbas. ¿Y cómo va a mejorar sus hierbales con los costos? O sea, acá hay que hacer una cuestión de fondo y como yo en una oportunidad dije, si el ININ hace tanto tiempo que está trabajando debería apoyarnos y no nos está apoyando porque está vinculado directo con las grandes empresas y es lo que tenemos que revertir. Si nosotros no revertimos esto, yo creo que hasta inclusive me animo a decir de qué, para qué vamos a proteger y cubrir a una entidad que para lo que fue creado no sirve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!